Juntos, Marwan Gil y Adila Ahmad, nuevos embajadores para la paz. Líderes espirituales de la comunidad Amadía en Argentina. Marwan es teólogo islámico, imán y presidente de la comunidad musulmana. Amadía en Argentina, alemán de nacimiento, hijo de pakistaníes, ha estudiado teología en Inglaterra, sede del centro espiritual de la comunidad, abierto al diálogo interreligioso y a un mensaje de paz, coexistencia y tolerancia, distanciándose de la exclusión de los seres humanos por su raza o religión. Adila preside Laina Hamadía en Argentina, organización auxiliar de la comunidad musulmana Hamadía. La comunidad Hamadía nació en la India como una rama del islam reformista y ha padecido el rechazo y la persecución por parte de otras ramas del islam, por sus posiciones humanistas y defensoras de la vida y el ser humano. El lema de la comunidad musulmana Hamadía es amor para todos, odio para nadie. Postulados por el embajador para la paz, David Froll. Bienvenidos. Hola a todos, buenas tardes. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al UPF y a todos que nos han nombrado. Realmente es un gran honor esa postulación, ese nombramiento. Ser un embajador de la paz tiene mucho peso, mucho valor para mí, seguramente para Marmán también, y aún más para los musulmanes, porque esto es justamente lo que enseña nuestra religión. Eso es justamente lo que enseña de intentar desarrollar la paz en nuestra vida personal, en nuestra sociedad, a nivel internacional, a nivel nacional, y obvio, en nuestra relación con Dios también. De hecho, Islam justamente significa la paz. Así que en realidad, cada musulmán queremos ser embajadores de la paz y intentar fomentar todos esos principios que ustedes han explicado tan lindos en el principio. Así que no voy a tomar mucho más de su tiempo. Muchísimas gracias de nuevo por este honor. Y voy a también sumarme. As-salamu alaykum y la paz sea con ustedes todos. Y en primer lugar, me gustaría también agradecer a mi compañero, a mi amigo Miguel, a David, por nombrarnos, y a la UPF, a la gran familia, por ese honor, por ese privilegio de ser embajadores de la paz. Y como ya explicó a David, nosotros consideramos que cada musulmán en realidad es un embajador de la paz. Y eso, nosotros nos sentimos muy reflejados, identificados con ese honor que también refleja el lema de nuestra comunidad, que es amor para todos, odio para nadie. Y nuevamente, muchísimas gracias por ese honor y por ese privilegio de formar parte de los embajadores de la paz. Gracias. Muchas gracias. Gracias.